¿Qué es el libro de Desigualdad y Clases Sociales? Soy Luis Ortiz, coordinador y autor del libro Desigualdad y Clases Sociales, recientemente publicado por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conjuntamente con el Instituto de Ciencias Sociales. Este es un libro que trata sobre la estructura social paraguaya. Paraguay, un país poco conocido en el ámbito internacional y en especial en las ciencias sociales, a pesar de los esfuerzos que han habido, digamos, de cientistas sociales de este país, de mostrar las características de su historia y de su estructura social, entiende justamente con esta característica de desconocimiento de que su realidad social está fuertemente marcada por la desigualdad. Desigualdad que entre diferentes dimensiones hay una que es fundamental para entender esta sociedad que es la desigualdad de clases. En este sentido, el libro entonces moviliza la categoría analítica de clases para poder entender las dinámicas que hacen a la sociedad paraguaya en la conformación, en la reproducción, en la institucionalización de las desigualdades sociales. Es un libro cuya contribución se hizo gracias al aporte de diferentes investigadores e investigadoras, una contribución significativa en la producción de conocimiento, no solamente por las evidencias de la realidad paraguaya, sino también por las categorías, los conceptos que moviliza, que me parece que permite también entender la realidad social latinoamericana allén de las fronteras paraguayas. En ese sentido, es un libro, por lo tanto, multidisciplinario, también porque permite entender la desigualdad de clases en diferentes esferas de la experiencia social, en la esfera económica, en la esfera política, en la esfera cultural, y tener una visión de conjunto, tener una comprensión de la totalidad de lo social, en el sentido de que no puede entenderse ningún sector, ninguna dimensión, de una realidad fuera de o descontextualizado de lo que es el conjunto de la misma. Este libro, en ese sentido, permite, por lo tanto, mostrar una multiplicidad de miradas, pero también una multiplicidad de perspectivas de las cuales entender la realidad paraguaya. Finalmente, quiero agradecer a estos autores, a estas autoras, colegas, queridos colegas y queridas colegas que han contribuido en la producción de esta obra. Esto es, sin duda alguna, un esfuerzo colectivo que ofrecemos a la comunidad académica internacional, la paraguaya y la latinoamericana en particular, para que permitan, por una parte, conocer este país, conocer sus dinámicas, conocer su proceso histórico, pero también para que les permita reflexionar, incorporar, por qué no, si así lo consideran, análisis, perspectivas, para entender también las realidades de sus respectivos países. Quiero agradecer una vez más al Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Paraguay, así como al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y al Instituto de Ciencias Sociales por hacer posible la edición y publicación de esta obra e invito a que descarguen el material en la Biblioteca Virtual Latinoamericana de Claxo. Muchas gracias.